En este video explicaremos los conceptos sobre la guía didáctica que nos ofrece Lorenzo García Aretia. La guía didáctica es el documento que integra el estudio, acercando los procesos cognitivos del estudiante al material didáctico, con el fin de que pueda trabajar de manera autónoma. A continuación te describiré los apartados que deberás considerar para la elaboración de la guía didáctica. Índice y presentación. Ubicarás los epígrafes y subepígrafes, asimismo, en qué consiste la guía, su estructura y justificación. Punto número 2. Presentación e introducción general de la asignatura. Deberás ubicar la justificación, ya sea contextualizando y justificando de acuerdo al plan de estudios vigente. Punto número 3. Presentación del equipo docente. Deberás ubicar los estudios académicos, quiénes son y qué capacidades poseen. Punto número 4. Prerequisitos. Detallar las habilidades y conocimientos previos que requiere el estudiante al estudio de la materia. Punto número 5. Objetivos. Establecer objetivos-metas considerando las características de la asignatura y del grupo destinatario. Punto número 6. Materiales. Determinar los materiales básicos y complementarios que se consideren pertinentes para la guía del curso. Punto número 7. Contenido del curso. Será necesario dar a conocer el temario de la asignatura. Se sugiere el uso de organizadores de información. Número 8. Orientación bibliográfica básica y complementaria. Es necesario integrar los materiales o textos básicos que emplearás en la asignatura. Punto número 9. Otros medios didácticos. Los recursos didácticos que se proponen deberán estar a disposición de los estudiantes. Plan de trabajo. Deberás presentar el calendario o cronograma de actividades explicando el plan de trabajo que ha de estudiar, desarrollar o trabajar el estudiante durante el curso. Número 11. Se trata de orientaciones específicas para el estudio. La guía debe de sugerir técnicas y estrategias apropiadas para el estudio concreto de una determinada disciplina. Esta guía también debe de ser una suma de sugerencias sobre cómo relacionar las distintas partes de la materia y cómo integrar las distintas fuentes de información. Estas orientaciones se estructuran por módulos. Para antes de comenzar el estudio del texto correspondiente, se sugiere una introducción general y orientaciones para el estudio, materiales de apoyo, objetivos del tema, un esquema o mapa conceptual, así como una bibliografía de ampliación. Para consultar durante el estudio del texto, se sugieren orientaciones referidas a qué es lo más importante, añadir explicaciones alternativas sobre alguna laguna que se presente, incluir preguntas, ejemplos, comentarios y agregar explicaciones complementares. Finalmente, para aceptar aprendizajes, se sugieren ejercicios de autoevaluación y actividades de aplicación de lo aprendido. En el punto número 12, relacionado a las actividades, se puede optar por dos tipos, las recomendadas, pero debe de justificarse la utilidad de estas actividades y las actividades o trabajos obligatorios, los cuales el alumno tiene que realizar a lo largo del curso, pero debe de señalarse plazos, entregas y direcciones exactas de envío. Conviene combinar ambos modelos y debe de dejarse claro qué debe de hacer el estudiante. El punto número 13, se refiere a la metodología. Aquí, las actividades deben de estar ligadas al método que se pretende desarrollar. No es la misma metodología en una clase más participativa a una que tenga clases regulares clásicas. El método es diferente si se trata del estudio individual del alumno o si se trata de un aprendizaje basado en problemas o estudios específicos. En el punto 14, se señala el glosario. Resulta muy conveniente ofrecer este tipo de ayuda. Se trata de definir los términos fundamentales y nuevos que han aparecido a lo largo de esta materia. En el punto número 15, se señala un apartado de tutorías. Se debe de animar a los alumnos a que tengan contacto con los tutores y dar las instrucciones muy concretas sobre las vías de comunicación con el tutor, ya sea este contacto presencial, postal, telefónico o de cualquier otro tipo. El último punto de esta guía se refiere a la evaluación. Los estudiantes deben de conocer criterios, normas de evaluación y estos deben de hacerse públicos. Y deben de conocer el distinto tipo de pruebas que son sometidos, ya sea autoevaluación, evaluación por pares, co-evaluación, evaluación a distancia, presencial, pruebas adictivas o respuesta abierta. También se deben de evaluar los diferentes trabajos y los plazos deben de quedar muy claros. Antes se hablaba poco de la guía didáctica. Quizás solo en algunos contextos de educación a distancia. Hoy pensamos que todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar y actualizar una guía didáctica. Hasta la próxima.